Ya Ya Empiezo y te mato con calidad Hoy el pequeño David va a matar al gran Goliath Ey, aquí te voy a maltratar Viene del manicomio, pero vino la locura a maltratar Así como a la lluvia le vale madre el efecto A mí me vale madre que seas mi amigo Te juro que hoy te reviento Y mira que la cosa está divertida Hoy Goliath va a decapitar a Dalvin La historia bíblica está invertida Ey, en esta nota yo te troleo No hables de historia bíblica y vos de puta si sos ateo Ey, y lo mío se repica Este imbécil, no sé, solo locura habla y se repica ¿Estás rapeando o ves que estás con tos? Tienes razón en tos Yo soy ateo desde que me dijeron que vos eras Dios Por eso es que no creo, lo siento Para vos esta es la final de tu vida Para mí es solo otro calentamiento Ey, en esta nota vamos sobre Tengo el tú Este hijo de puta era cristiano No, era mormón Y yo tengo la fe Ya sabes hermanito Te caigo hasta rayo como café Cerra la boca no vazo No soy ateo ni cristiano Soy musulmán En nombre de Allah hoy te mato Pero tú, hermano, traes una bomba de verso Para ti esto es fácil Yo te gano hasta cuando converso Ey, el musulmán lo voy a dejar jodido Yo tengo los misiles Hoy el musulmán muere por Estados Unidos Ey, igual se va para la cama Al musulmán, güey, se lo violó, guapa Ahora jodió, soy Dalvin Sos estadounidense, en fin Si sos Donald Trump, entonces yo soy Putin Te dice, hermano, yo te ponía las cosas claras Que en el ángelo y como siempre Tu cara te revierta y no para Este huevputa no es el pega Eres santa fútbol igual que Daniel Ortega No te quedaste, grifas ciegas Ey, rapeando y armo la rega No creo que seas del manicomio, si no tenés nada mega Era del manicomio, ahora soy un tipo sencillo Sí, yo soy Daniel Ortega Y ella es mi Rosario Murillo Cada rima que tirás, yo te lo voy a dar vuelta Soy el maestro de toda esta onda, hermano Ya date cuenta Ay, date cuenta, eso no lo dice Ey, el mejor se sabe que nunca lo dice No sé lo que al ángelo le pasa Mejor regresarte a San Marco A ponerse la dirección en tu casa Oye, tenés razón, hermano No sé qué me pasa De batallar con este engendro Mejor estuviera dormido aquí en la cama Pero bueno, ya me anoté Y las cuestiones sí son Una más te recuerdo Que sos el hijo mío y Daniel y John Tiempo Juece, y digo Tres, dos, uno Ángelo Sigue la siguiente nota, vamos Tiempo